Hola amigos, bienvenidos a Vamos al Chile y vamonos a lo que paso en República Checa Tremendo gol con las Tepalcuanas, señores Increíble anotación allá en el continente europeo Vamos a ver la repetición, el servicio Tomala, tomala Tomala, increíble, la voz de la rifaza carnal Y en Estados Unidos, vean este gol, pero lo importante es el festejo Vean ahí como se va a duro Se va ahí con el asistente, le quita la pizza Y tomala, se la toma Y todavía va y se la da la aficionada de este canal Sí, provechito, provechito Este canal sí sabe festejar Y en Turquía, señores, en el Besiktas Contra el equipo de Galatasaray Se agarraron hasta con la silla Pero todos entraron ahí al terreno de juego Increíble las imágenes que nos envió nuestro corresponsal en Turquía Y nos vamos ahora, señores, hasta el fútbol de Ucrania Vean, terrible falla del portero Qué tonto, la verdad Increíble La verdad, el Conejo Pérez también hubiera fallado La verdad, se le hubiera ido al gol Hay que ser sinceros, señores Esto es Vamos al Chile ¿Qué tal, amigo? Un saludo desde Acapulco para nuestros amigos de Vamos al Chile Estoy aquí en Acapulco en vacaciones Y aquí también vemos Vamos al Chile Hola, amigos, bienvenidos a Vamos al Chile Un aplauso, por favor, raza Es inicio de semana Y iniciamos, pues, con la mejor información deportiva Y también dar a conocer la noticia Como todos ustedes saben La semana pasada, pues, el estado de Guerrero Más 17 más fueron afectados Pues por las intensas lluvias que se está viviendo en nuestro país En México y, pues, bueno, hay más de un millón de damificados Y por eso la Liga MX y Bancomer, que es el banco oficial de esta liga Han donado 10 millones de pesos para poder construir de nuevo Un aplauso, por favor Para poder construir de nuevo las aulas Donde más de 180 municipios fueron afectados Y, pues, bueno, la verdad, este es un bonito gesto Y hay que recordar que si usted quiere donar Tenemos el número de cuenta que está apareciendo aquí en pantalla Que es el CIE 751170 Si usted quiere hacer algún donativo O si usted va este fin de semana Y en tres semanas la Copa MX a los estadios Usted puede dejar sus donativos en especie Ya sea comida enlatada, agua, arroz y frijoles Y el fútbol se une para una buena causa Que todos los hermanos mexicanos están sufriendo Por las terribles consecuencias climatológicas Así es que en este bonito speech que me acabo de echar, señores Vámonos con la información deportiva Mi estimado productor, corre la primera nota Y vamos a ver lo que sucedió en la jornada número 4 de la Liga MX Vámonos hasta el Estadio Morelos Vendría Luis Madrigal con ese tremendo golazo Toma Vilar Toma chango tu banana Esto al minuto 49 Al 56 vendría nueva cuenta Vilar, caray, estaba pero dormido No despertó hasta el minuto número 70, creo Y bueno, vámonos a las acciones del segundo tiempo Vendría mi tocayo Vean, tremendo golazo el de Ramérez Rifándose, la verdad El Conejo Pérez jamás la para, se los prometo Y vendría Alejandro García Al minuto 77, tremendo golazo Para que el equipo de Monterrey pueda ganar así de esta manera Tres goles a uno Vámonos con el equipo de mis amores El Pachuquito Vendría Cabenagui Golazo, señores De cabecita Así es, hasta que mete uno Y después vendría el minuto 90 El equipo de Santos Para empatar y llevarse un punto En el Estadio Hidalgo Así es Vámonos con el equipo El América Las Águilas vuelan Hasta el espacio Vendría Tremendo golazo De Rubén Zamuesa Golazo, la verdad Increíble Pero ven, el muerto de la Jun Le pegaba Increíble Golazo Está más vivo que nunca Y por supuesto Hay que festejar estos goles Pues no se consiguen Cada fin de semana Vendría Raúl Jiménez Al 69 Tremendo golazo La verdad Y vendría el minuto 72 Carlos Ochoa Ahí de esta manera Estaba cerrando el gol Ya está vuelo Pero sigue jugando Como un chavo de 19 Y aquí en los Strikers Señores Vean Richard Sánchez Le meten el primer pepino Por conducto De Diomar Díaz Cada fin de semana Cada fin de semana Le meten duro Y vendría después Al 33 Para que el equipo De los New York Cosmos Se lleve el superclásico Gringo Señores Así es que de esta manera Pues bueno El equipo de los Strikers Sigue ahí en el quinto lugar De 7 De la Norteamérica Soccer League Pero bueno señores Nosotros vámonos Con la última nota Córrela por favor Mi productor Vean lo que pasó En los emparrillados Del fútbol colegial De Arrabón A la Contevo Blanco Increíble Chequense esta patada Y vean Recuperan el balón Por su pan Caray Se rifaron La verdad Estos carnales Y por supuesto Hay que festejar Y vean señores Trae Palamau Este carnal Que es defensivo De Reylos Ya dijo Que se va a cortar El pelo La otra semana Un aplauso Caray Se lo quería dejar Como Daniela Romo Hasta las Tepaluanas Y estos señores En Escocia Vean Estos de cárcel Tremenda patada Ahí en el abdomen Aplicó la de Jackie Chan Y todos sus discípulos Al bote Vean Vamos a ver Una vez más La repetición Este carnal No, no, no La verdad No tiene Idea de lo que es El fair play Increíble Y esto que fue En un partido De fútbol amateur Roja directa Y vean lo que pasó En León Señores Luisito Montes Toma Chango Tu banana Tremendo golazo La verdad Me hinco Me pongo de piel Hasta le puse Repetición Para que la puedan ver Una vez más Increíble Esto fue lo que sucedió Allá en el estadio En el Nou Camp Cancha de los Esmeraldas De León Así es que señores De esta manera Llegamos al final Del mejor programa Por internet Vamos al Chile Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter En Vamos Deportes En nuestro Facebook Vaya Y de like A Vamos Deportes Señores Hasta aquí La información deportiva ¡Cállelo bien! ¡Cúrense!